Baby, estás que vengo, mamá ¡Tas mañana! ¡Dinor! 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 Que la noche te dio Pa' que esté curio Y que estén en él se contigo Y para que seas mi amigo ¡Dinor! ¡Dinor! Que se pasamos tu hijo Llena, llena, me te pasó Y que la noche se ha seguido De lo que hacemos tú y yo Y ahora que no para, que no para, mi pobreza Cuando te recuerdo en la cama no hay paciencia Cuando me desquivo con la cara Te he metado una lagaba con la cara de mara ¡Y en mi conga! Ahora boca abajo que te ponga Quiero darte duro como si fuera una conga ¡Longa! Tú te quedaras por la mañana De tan toque para gritar ¡Para venga! No sé que me perdié No sé por qué se conviene Y para mirar No lo pienses mal No sé que me perdié No sé por qué se conviene Y para mirar No lo pienses mal Hoy solo somos tú y yo Llena, lléname de pasión Y que la noche se ha seguido De lo que hacemos tú y yo Se lo hacemos tú y yo Llena, lléname de pasión Y que la noche se ha seguido De lo que hacemos tú y yo ¡Que yo! Sencillo Casanova, sin muchas poses, estoy pa' chata lo boricua Está por ahí que ella me dice su alza y la Y es que no como cuento le digo que es lo que hay más Con mi hueco para el abrazo se malla Lentamente cayó en mi terapia Ella limpiera como lo baila, ella rápido sube el hueco como una baile Y me encanta la tiranza mía pa' que caiga Ella se sacude y vea con su balda Tra, 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 mírala como lo baila Tra, 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 mírala como lo baila Ella se pone a bailar cuando me escucha cantar Ay, ella le gusta lo mío que lo rato mucho más Se comienza por ahí que ella es muy sensual baila Yo es que no como cuento le digo que es lo que hay más Con mi hueco para el abrazo se malla Oye, oye, oye Lentamente cayó en mi terapia Vamos a empezar Estoy dispuesto a rendirme frente a ti Hoy te pido una tregua Vamos a seguir en esta lucha que nos pone distantes A ti y a mí Es que me tienes loco y loco y loco en el olvido Que me siento vacío, te busco libertad Ella me ganea, pelea, siempre me ahora Pa' cuando lo quiere Pa' cuando ahora Y te cobra la única que me enamora Pa' cuando lo quiere Pa' cuando ahora Con temática, estérica, loca, romántica Pa' cuando lo quiere Pa' cuando ahora Y te cobra la única que me enamora Pa' cuando lo quiere Ahora Es que me tienes loco y loco y loco en el olvido Que me siento vacío, te busco libertad Esta guerra terminó entre tú y yo ¿Por qué quiero seguir teniéndote aquí a mí? Es que me tienes loco y loco y loco en el olvido Que me siento vacío, te busco y no estás Yeah, no di play mami No hay clases, el último ruido Con los Mambo Kings, Mambo Kings No hay clases, el último ruido